Esta pareja tiene una propiedad, un gran departamento en Nueva York. Ahí, este pequeño video, estas pequeñas imágenes que están viendo, es de ese complejo inmobiliario que se llama el edificio Caledonia. Ahí, en Manhattan, en la Gran Manzana, en la isla de Manhattan, en Nueva York, esta pareja tenía hasta, en este momento, que es por primera vez, les doy a conocer esta información, esto por supuesto que nadie lo informa, porque como dicen algunos, perro no come perro, es decir, que periodistas no critican a periodistas o periodistas no confrontan a otros colegas. Yo no soy periodista, yo soy reportero y les reporto a ustedes lo que encuentro. Yo no me considero periodista. Yo soy reportero y ¿qué es lo que hago? Investigo y les represento la información que encuentro. Comparto, les comunico, reporto a ustedes, les reporto esto. Estas imágenes, este video, vamos a ver más de esta propiedad de López Dóriga, allá en la Gran Manzana, en Manhattan. Ahí pueden ver, un poquitito, es el edificio de este departamento que lo compró. Van a decir, ya fue hace muchísimo. Sí, ya fue hace muchísimo, lo compró en el 2008. Aún así, es importante ver cómo ha invertido López Dóriga en bienes raíces, tanto en la Ciudad de México como en Miami y como en Nueva York, en departamentos. Es un periodista con mucho dinero y aquí es lo importante. Mucho de ese dinero, mucho de ese dinero es dinero público. Ya ustedes saben, están bien informados cuánto recibía López Dóriga en la época de oro del Chayo. Bueno, sin duda, López Dóriga, el rey del Chayote, pues sin duda es el rey del Chayote, ¿por qué? Pues departamentos, casas en la Ciudad de México, en Miami. Y ahora les revelo esto en, este es el edificio, ahí está el edificio. Lo compró en el 2018, el 2008, perdón, este departamento en 37 millones de pesos. Hoy está evaluado, tiene un valor aproximado de nada más y nada menos que 50 millones de pesos. Y pasó de este departamento, originalmente comprado a nombre de la pareja, esposa del señor López Dóriga, Teresa Adriana Pérez Romo. Inicialmente ella parece como la propietaria, pero en el 2006, 2016, perdón, transfirieron esta propiedad a una empresa de papel y van a, dicen, ahí se supone que lo vendieron, pero lo vendieron, les voy a prestar los documentos, por cero pesos. Es decir, transfirieron el nombre de la propiedad a una empresa que ellos crearon, ¿para qué? Para que no apareciera sus nombres y pues no se pueda saber. Pero yo les estoy presentando esta información, esta información que pude corroborar con documentos. Va a decir, oye, ahí están las fotos, pero eso no muestra nada. Correcto, las fotos no muestran nada, solamente es para que se den una idea cómo es el departamento. Está en 450 West 17, calle 17. No voy a dar el número de la unidad del departamento, solamente la dirección general, para que no vayan a, de hecho ya me castigaron ahorita, YouTube, pero no quiero que bajen este video y no voy a dar exactamente qué unidad. Pero ahí está, y van a ver. Ahí está. Entonces, este es el departamento, el edificio, tiene terraza con asadores, zona de juegos para niños, jardín zen, para hacer yoga, gimnasio, spa para mascotas, librería, ballet parking las 24 horas. Ahí están los documentos. Ahí aparece. Aquí voy a quitar al señor, lo voy a quitar para que quede. Y fue así como vi con este departamento. Aquí aparece nuevamente el nombre de la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dórica. Entonces, aquí están los documentos que muestran que él es el dueño, junto con su esposa, de este lujoso departamento, que hoy día, hoy día, tiene un valor aproximado nada más y nada menos de 50 millones de pesos. ¿Y cómo escribí con el departamento? Pues revisando, cuando yo le estaba informando sobre los documentos del departamento de Miami, checando los departamentos, me encuentro que aquí aparece una dirección, Teresa Adriana Pérez Romo, y ahí dice 450 West, 17 Street, apartamento tal, Nueva York. Aquí aparece, en el 2019, que tienen ese departamento. Y voy al registro público de Nueva York y checo, meto el nombre y, en efecto, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece Teresa Adriana Pérez Romo de López Dórica, propietaria. Ahí está la dirección también. Este es el departamento. Aquí hay otro departamento. Ahí está la fecha que lo compraron, en 37 millones, 1 millón 883 mil 762 dólares en su momento, en el 2008, que es 37 millones de pesos al día de hoy. Pero el valor actual, hoy día, es de aproximadamente 50 millones. Entonces, aquí está Pérez Romo de López Dórica, Manhattan, ahí está. Y ahí está este otro documento. Para que no tengan duda, ahí están los documentos. Y lo que hicieron hace cuatro años es transferir esta propiedad a una empresa de papel que se llama 450 West, calle 17 LLC. Es decir, que si alguien va a buscar el nombre de López Dórica como dueño, ya no aparece él, pero aparece esta empresa. Pero revisando los documentos, se ve que hicieron la transferencia, pero la transferencia dice cero pesos. Es decir, vendieron en cero pesos a una empresa de papel. Pues, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa que hayan transferido esta propiedad por cero pesos? Pues que solamente la protegieron cambiándole el nombre a una empresa para que ya no apareciese sus nombres. Es una táctica que hacen muchas personas que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!